¿Qué pasó? Llegó un momento que el poder de Roma con las otras ciudades fue tanto que tenían que salir fuera de Roma muchas veces. Así es que tocaba hacer algo importante, que era crear un ejército profesional. Un ejército que de verdad estuviera a la altura de una potencia que podía estar en cualquier lugar del Mediterráneo. Esto fue el gran éxito y la gran maldición de Roma. El gran éxito fue porque se tenía un ejército profesional. El tribuno pagaba la equipación de la tropa. Eso fue el gran loro de Roma, el ejército profesional. Pero también fue su pequeña maldición porque, para entenderlo de alguna manera, al final los soldados le hacían más caso al tribuno que te pagaba la equipación que al propio senador de Roma. Pero esto provocó que hubieran muchos tribunos y muchos generales muy poderosos. Así es que se hizo falta una figura fundamental, un general de generales, un emperador. Y para emperadores tenemos aquí a los compañeros de Hispania Romana que nos van a explicar cómo Roma se convirtió en imperio. Cuando quiera, un aplauso. Buenos días. Después de la explicación tan estupenda que han hecho nuestros compañeros de la legión opina, no me queda más que dar unas pequeñas pinceladas a lo que ellos han dicho. En la República, para ser legionario, tenías que ser ciudadano romano, tener rentas de 3.600 tercios al año o tierras que te lo generaran. Y tenías que comprarte el equipamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno se compraba lo que quería o lo que podía. Y luego la rapiña de los combates, eso está perfectamente registrado. ¿Qué suponía eso? Que además yo que no estoy acostumbrado a trabajar, porque como veis voy con toga en mis tiempos de militar, tenía un esclavo que me ayudaba. ¿Hay por ahí un esclavo o centurión? Esto es un calón. Es un... Forma parte del ejército, pero no es combatiente. Él se dedicaba a ayudar a montar el campamento, a ayudar a los legionarios en lo que necesitaban. Y había un verdadero ejército de calones, por lo menos uno o dos por cada contubernio. Además de carros de avituallamiento y un montón de cosas. El ejército no era operativo en aquellos momentos. No se podía mover. Tenía que arrastrar un montón de cosas con él. Y como ha comentado nuestro introductor, hubo un... Un senador. No, bueno, senador no era senador. Bueno, Cayo Mario estaba en África, en la batalla, en las guerras contra Yugurta, en Númida. Y como no lograban ganar las cosas, tampoco podían estar haciendo continuamente levas, porque llevaron dos años y pico de guerra. Con lo cual tenía que ir reponiendo. Tenía que pedir a las familias romanas que dieran a sus hijos. Y dijo, yo así no puedo. No puedo porque dejo a Roma sin gente joven y que no atiende nadie los negocios. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a Roma, hizo que le honoraran cónsul y que le encargaran del reclutamiento y de la guerra contra Yugurta. Como se encontró sin ejército, lo primero que hizo fue mirar. Y vio a un montón de gente en Roma sin oficio ni beneficio. Y les dijo, veniros conmigo al ejército, yo os doy el equipamiento o el dinero para que le compréis. Y luego me voy resarciendo con la paga que os iba a dar, que me la voy quedando, hasta que pagáis vuestro equipo. Lo pagaban todos, ¿eh? Tenían 25 años de mil. Que son unos pocos años de mil. De hecho, aquí veis bastante variedad de edades. Entre el Cecturión, el Chignifer, que va con el estandarte. Luego hay otro jovencito, uno más viejo. Variedad. Aquí nos olvidamos de Astatis, de Trinkers, de Triarios. No, son todos iguales. De hecho, si os fijáis, hay un escudo distinto. Pero los otros son iguales. El escudo que lleva es como el que llevaba un triario, por ejemplo. Es un escudo torre. La espada que lleva es distinta. Es un hispaniensis, que ya se ha comentado antes. Y los otros compañeros llevan unas espadas más cortas, que era la que tenían todos preparados para que fueran lo más uniforme posible. Este ejército ya es profesional. Se dedica única y exclusivamente a la guerra. Y cuando no está guerreando, está entrenando. El equipo que lleva es la típica cota de malla que copiamos de los centas, porque nos vino bien. Era muy resistente al tazo y a pinchar las dos cosas, porque solía ser de doble trampa y remachada para evitar que perforaran. Los cascos, como veis, son distintos, distintas épocas, 25 años, dan para cambiar muchos cascos. Pasa adelante. Aquí veis, este lleva un casco que es un cálico. El cálico. Los otros son colus. Y el que está enseñando los cascos es el centurión, que, como veis, lo ha comentado antes la compañera de la prima, lleva la espada al lado contrario. Ponte delante, al que te vea bien la gente. Y, sobre todo, se distingue porque lleva en el casco una cresta. No es como en las películas, la cresta va así, porque yo tengo que ver dónde está mi centurión y le localizo por la cresta. Si la llevara en sentido longitudinal, yo no la vería desde lejos. Bueno, pero hemos terminado un poquito con esto. Si quieres explicar un poco cómo serían los ataques, las defensas y esas cosas, te dejo, venga. Y las cosas, como mejor se ven, es así. Gracias. 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 Bueno, ya hemos visto el equipamiento del legionario, hemos visto a nuestro centurión que lleva la vitis, que es un palo de vid para apaciguar o medir las espaldas a los legionarios cuando no se portaban como de vid. Pero ya hemos dicho que cada uno tiene su equipo y que lo primero que quiso Callo Mario fue quitar todo el convoy que acompañaba a las legiones que él hacía que no se pudiera mover. Entonces decidió que cada legionario cargara con su equipo. Y para eso, lo más lógico, lo que se vea visto reflejado en la columna trajana, en mosaicos, en tratados militares, es que llevaban puesto el escudo a la espalda, nosotros lo llevamos, como ven, y si te das la vuelta para que vean que lo llevas como una mochila. Hay otros estudiosos que dicen que llevaban atados como un corsé adelante, pero lo más normal es llevarlo así y lo más, nosotros lo hemos probado de varias formas, esta es la más cómoda. ¿Y dónde llevaban sus cosas? Pues lo llevaban en una furca. La furca no es más que un palo en forma de cruz, también puede ser en forma de Y. ¿Y qué hacían? Una vez que lo iban colgando, todas las cosas que consideraban necesarias llevar, se lo ponían a la espalda. en equilibrio sobre el escudo. De esa forma, enganchaban también el pilu o los pila que llevara en un regatón o la tabana al ese y les permitía marchar tranquilamente. Es más, si lo lleva bien equilibrado, puede andar con las manos libres, sin tener que sujetarlo. ¿Pero qué llevaba colgado de la furca? Lo primero que nos llama la atención es que lleva una especie de maletita. Eso es una sarquina. Es una bolsa de cuero donde el escenario llevaba, pues suponemos, tampoco tenemos certeza que llevarían una túnica de repuesto, algún subligáculo, que es la ropa anterior del romano, podría llevar utensilios de cocina, una tabacoa, un cuchillo, alguna ración de carne seca o frutos secos. Todo eso lo iría echando a la sarquina. ¿Y lo qué más llevaría? ¿Con qué iba a guisar esos frutos secos, ese trigo que llevaba? Llevaba lo que llamamos una pátera. No una pátera, una pátera. Valía para hacer el guiso de avena que solían tomar muchos por las mañanas o cocer una especie de pan, cocer unas gachas. Date la vuelta para que vean. El casco lo solían llevar también así, colgando. Y se ponían un sombrero de paja para el sol. Además de la pátera para avisar, llevaban un par de cantimploras. Vemos que llevan una... ¿Cuál vas a enseñar? La lagúncula, que es de metal. Para el agua el metal puede ser, pero si nos vamos a Judea con cuarenta y tantos grados, eso de agua era imbebible. Y en esa lagúncula lo que se lleva es aceite. ¿Aceite para qué? Para engrasar las armas, para engrasar la cota de malla, para lavarse. Incluso, si no hay agua, te das aceite y luego raspas y lo tiras al suelo. Es mejor tirar aceite que tirar agua en el desierto. Y luego llevan otra con agua. En este caso llevan una especie de lo más parecido a una bota actual. Y ahí no llevaban agua. Llevaban posca, que es agua con vinagre. Al tomar agua con vinagre se pierden menos electrolitos que al beber solo agua. Es como la bebida exotónica, el isostar, el catode y todo esto que toman ahora. Los romanos ya lo tenían, que era el posca. Y si se han fijado, lleva colgando otra cosa muy extraña. ¿Alguno tiene idea de qué puede ser eso? Para lavarse la espalda, no, ya se lo digo. Es para lavarse donde la espalda pierde su gasto nombre. Es el papel higiénico romano. Les comentaré, en las termas, bueno, primero diré que se llama tersorium. En las termas era de uso común. Tú ibas a las termas y había una parte que eran las letrinas donde, al contrario que ahora, te partías con el compañero que tenías al lado y hacías negocios y cosas. Y eso estaba puesto en un cubo con salmuera, en un cubo con salmuera para limpiarse. Curiosamente, las infecciones en la época romana eran bastante menos importantes que en la época medieval. En la época medieval no se usaba eso, ni había muchísimas infecciones, muchísimos problemas. Eso estaba en salmuera, se controlaba perfectamente y, como veis, este legionario es un pulcro y lleva la suya propia. No sé si la compartirá con otros, habría que preguntárselo. Bueno, yo creo que con esto os hemos dado un pequeño sketch de todo lo que es. Solo deciros, ya para terminar, que Cayo Mario lo que hace es, elimina todos los que hemos dicho antes de los velites astatis y reúne grupos de ocho legionarios. Les da una tienda de campaña para que duerman y les da una mula. ¿Para qué? Para que lleven la tienda de campaña el molino que en cada contubernio suele tener. El contubernio es uno de los ocho hombres. El molino era para moler la ración de truco que les daban. Y como llevaban todo con su equipo cargado a los hombros, se les llamó a los legionarios las mulas de Mario. Es el ejército, el primer ejército, yo creo que profesional del mundo. Ataviados como hemos visto con la furga y con todas las cosas, se hacían marchas de treinta y cuarenta kilómetros diarios. Y una cosa, el equipo que llevan encima oscila entre treinta y cinco y cuarenta y cinco kilos. Estamos hablando de que iban bien cargaditos, que eran casi atletas. Si tenéis alguna pregunta, me dicen que acabamos de terminar. Así que muchas gracias por su atención y esperamos haberlos el ejército que fundó un imperio. ¿Dónde se crea esta idea? Se creó, como he dicho, el rey inúmida contra el príncipe Yugusta, que curiosamente está lo que llamaríamos la región de Túnez, que curiosamente Yugusta fue un aliado de Roma que luchó contra los numantinos. Lo que pasa es que no me pregunten por qué, pero los numantinos fueron capaces no solo de resistir, sino de matar los elefantes que llevó. No sé si recuerdan ustedes, le digo a Aster y Yobelis, seguro que les suena, ¿verdad? Pues estos que han visto son los legionarios de Aster y Yobelis.